Alguien que si quiera jugar HeroClicks competitivo, ¿cómo le haces? Porque te tienes que acercar a alguna tienda o algo así, ¿no? Déjame te digo, compadre, que nosotros ahorita no tenemos sienda oficial Como Toxiclitz no tenemos sienda oficial, la sienda oficial es venir a jugar a mi casa No es drama O sea, ¿no hay tiendas oficiales aquí en México o en la ciudad? No, 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 no hay tienda oficial Ahí no tiene sienda oficial, pero ahorita desafortunadamente no ha traído producto Y pues eso fue como que lo que hizo, como que la comunidad se cogía era un poquito Y es, lo que hacemos es prácticamente comprar por todas otras tiendas Y jugamos los eventos aquí en la casa Praticamos entre nosotros, compramos las piezas Compramos lo meti, pero aprendemos entre nosotros Si quieres jugar, y se pueden dar por al menos unas cuatro personas Y le van a estar invirtiendo tiempo, algo de lanita Y les gusta el show, se pueden empezar a crecer en la comunidad Sí se puede Pero, lo que queremos enfocar es que la gente aprenda el juego Y conozca, y empezar a integrar sus comunidades Porque nos hemos dado cuenta que tienen tan carnetas en diferentes partes De la república En Toluca, si te acuerdas, cuando yo vivía allá Son unos añitos El buen amigo Muppet Saludos a Muppet Alejandro Paz Sí, se recuerdo como no Este... Nos encontramos una tienda que jugaba por Lerma Verga Random Empezaron a jugar ahí Y pues, ah, juega Pues vamos a ir a jugar Y ya me llevaba al Muppet Y íbamos a jugar Muppet y yo Y nos iba bien Pero porque siempre trae más nuestro mindset competitivo En cualquier juego que jugamos Y te acuerdas que yo llegaba de que Ah, perdón, llegué tarde al torneo de Yuvi Porque hubo falta el torneo de Quiero que hiciera en la mañana Y llegaba rastadito al torneo de Yuvi Y ya me tocaba el top 4 Y vámonos para los tacos Vámonos para el Black Dog Echar chévere Y así como que Algo fun que hacíamos En aquellos tiempos Pero Descubrimos que había mucha fragmentación En la comunidad Y la idea es empezar a Oigan, levanta la mano ¿Quién quiere aprender? ¿Quién quiere jugar? Vamos a, como le pedimos ayer también a Yuvi Es que vamos a A ponernos de acuerdo con las ciencias oficiales Y hagamos que esto fluya Es un juego muy bonito Es un tema también mucho de Muchas habilidades que desarrollas Pensamiento estratégico Temas que aplican para la vida Sabemos que Yuvi también tiene eso Pero acá Al ser cuadrado Es como si tuvieras un ajedrez Con un poquito de azar Y un tema de mayor complejidad Y es un juego interesante también Está cool, está cool Sí, tengo que aquí El tema en otros juegos Que no son Yuvi ni Magic Es ese pedo de Pues dónde juegas Cómo le haces No hay tiendas Y eso Entonces Pues qué chido Que armaron su propia comunidad Con Mujerzuelas Y juegos de... Está chido, está chido No hay tampoco No hay tampoco